Hoy estamos en una casa musulmana, acá en Israel, vamos a encontrar las curiosidades que hay acá Bueno, estamos entrando a la casa de nuestro amigo Casa? Ah, me hace casa Casa de baile Ah, casa de papel En una casa viven toda la familia, pero cada uno tiene su propia entrada y su propio departamento Pero el complejo Ah, viven todos juntos? Si Tipo papá, hijo Si, pero en distintos departamentos Lo primero que nos encontramos en una casa típica musulmana Hay espacios, hay sofás para invitar gente, para que los invitados se sientan cómodos Es algo muy común también de la cultura árabe La hospitalidad, como te reciben Esta es una de las primeras cosas que a uno le llama la atención cuando entra a una casa árabe Nosotros por ejemplo, ahora nos vamos a sentar a comer porque ya nos están esperando con la comida Ah, nos prepararon una mesita, mira acá hay mesita de tipo té, cosas así, ahí de comida Claro que sí, comida típica Tabulé Tabulé Es el marfúf Guau, marfúf Guau Bueno, hay un montón de cosas, un montón de comida, un montón de cosas nuevas que no tengo idea Empezaron antes a explicar uno por uno, pero la verdad es que no entendí muy bien Vamos a empezar a probar Yoko, ¿puedes pasar? Que el brujo Perfecto Quiero decir que no estamos solos hoy Tenemos nuestra compañía Mejor amigo Carpo ¿Qué te parece la comida? Muy sabrosa, los gustos, se sienten mucho El hummus, la tijina, todo Es sabor de medio oriente Mira que divino nuestro amigo, te pone más y más comida en el plato Nico le dice muchas gracias como si entendiese algo Gracias 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 a ti, Choco y la tijina Y la tijina ¡Gol de agua! 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 Y aquí viene este gusto interesante de la menta ¿Qué exacto ponen adentro? ¿Qué hay en esta tijina? Es un tijina que se llama Zofa Que se llama Zofa Ahora me muestra La planta se llama Zofa Que es eso Mira como me puso así, divina ¡Ah, qué olor! Me hace recuerdos de mi casa en Ucrania La casa de donde nací Pero el olor acá es muy distinto de acá La tijina es muy diferente ¿Por qué es diferente? Porque ese aún no es posible para... ¡Muy bien! Aún no es posible para... No es posible para... Así... ¿Cuánto tiempo se debe para... ¡Gol de agua! Una semana hay que esperar para un tijino ¡Gol de agua! Y me lo dijo como hicimos más así Esperamos una semana ¡Una semana para hacer té! Otra cosa curiosa que se puede encontrar En cada casa musulmana acá en Israel ¡Soco! ¿Qué hay que encontrar en cualquier casa? ¡Gol de agua! 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 Porque la Meca está en esa dirección ¡Guau! ¿Y si te lo vas a dejar en el arroz? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No hay! Pero, amor, mira, el toque es bastante grueso Es decir, que si hace frío, digamos O si hace calor, da igual Porque no sentís el piso ¡Es tan... No, no trae otra ¡Ah, no trae otra! Ay, eso es mucho más suavito Mucho más chiquitito, finito Es mucho más fino Eso para mujer, lo voy a preguntar No lo usan todos Otra cosa que se puede encontrar en cada casa musulmana Es esta cosita Se puede pensar que capaz es una joyería Pero no, no es Lo que nos contó acá nuestro amigo Shoko Es que esa es la forma de los musulmanes Recordar los nombres de Dios Cada uno, cuando pasas uno Al otro lado Decís el nombre de Dios Mientras lo pasas Y una de las cosas más curiosas que hay en cada casa musulmana Es estas, digamos Fotos, que exacto está escrito En estos cuadros, vamos a escuchar a nuestro amigo Shoko Lo que nos contó nuestro amigo Shoko Es que acá está escrito Que Dios proteja a la persona y las casas Contra la mala suerte Así que los musulmanes creen en eso Que Dios las proteja con este cuadro Contra la mala suerte Y así proteja a la familia Bueno, tenemos un montón de dulces acá La verdad que nos dieron Nos está mimando, Oxanita, ¿no? Bueno, con el té Claro que sí, claro que sí Tiene que venir también un postrecito, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Pregunta Oxana A ver, saca el baklava Te saco Mostra lo que es Es así Lo voy a probar Porque me encanta El baklava Vamos Y acá tenemos algo que me llamó mucho la atención Son galletitas de dátiles Pero como a mí no me gustan mucho los dátiles Debo contar Tenemos acá una persona Que los va a probar por mí Me pusieron a mí para probar A mí ¿Se siente el dátil? Sí Mostrame, mostrame Muy dulce, mira Tiene pinta de ser muy seco ¿Es muy seco? Empieza seco Pero después cuando se mezcla con el dátil Queda muy rico Y acá cuando salimos de la casa Nuestro amigo Shoko nos explicó Que son rezos de la Corán Es decir Cuando ya salís de la casa Podés parar un segundo La gente musulmán que vive en esta casa Podés parar un segundo Y empezar a leer partes de la Corán Y así rezar Muy interesante